¡Hola! Ya han pasado varios días y desde la última vez que les hablé de Gacha Nebula, el nuevo mod de Nótsula. Han aparecido nuevas muestras en el server de Discord y yo se las quiero mostrar hoy. ¡Empecemos! Ahora, hielados, ¿qué puedes poner en tus manos? Agregarán un vestido que se verá bastante bonito. ¡A mí me gusta! ¿Qué opinas tú? Crearon nuevos estilos de torso y el fuerte me sorprende mucho. También habrá un nuevo cabello y un moño de accesorios. Por último, lo más importante, la nueva pose. En el video anterior hablamos de una nueva pose. La pose de los sesentados. En esta pose nueva podemos ver al personaje de pie con las manos formando un corazón. Es una pose muy bonita y es muy probable que aparezca en el mod. Recuerden que esta información sale en el Discord del mod. Recuerden suscribirse y eso, chao.